para las personas que tienen acceso a esta información a través de sus medios. En realidad lo que el proceso está avanzando es lo que dice la norma, se están realizando verificaciones en las ocho comisiones auxiliares, tanto la campaña del otro candidato que quedó en segunda votación como la nuestra, tiene representación en cada una de esas comisiones y se están realizando evidentemente algunas verificaciones. Entonces, primero que todo, la verdad nosotros lo que sí queremos manifestarle a la comunidad es que los resultados oficiales del preconteo se mantienen, o sea, la diferencia en cuanto a la victoria del ingeniero Salomón no ha mermado, eso es un tema que es absolutamente cierto, la aplicación de la registraduría, ustedes tienen acceso, las personas tienen acceso a información. ¿Qué se está haciendo aquí? Lo que ordena la ley, escrutinio, verificación, ¿cierto? Y avanza normalmente, hasta el momento se han hecho algunas reclamaciones de parte de ambas campañas, se ha verificado, en algunos se encuentra que los resultados son acordes, en algunos de pronto, por dar una comisión, cambió un voto, inclusive a favor nuestro, o sea, cambió un voto, que había un error ahí, se había anulado un voto, pero resulta que sí era válido. Entonces, ese es el trasegar normal de esta jornada. ¿No debe variar mucho la diferencia? No, evidentemente no, y además, pues no sé de dónde están sacando, de que la diferencia se aminoró, no hay datos oficiales, yo, usted lo decía hace un instante, represento al ingeniero Salomón en la comisión escrutadora municipal y departamental, ni siquiera en la municipal hemos hecho todavía la verificación total, porque necesitamos que las comisiones auxiliares suban la información, es decir, estamos a la espera de eso, y no ha cambiado para nada, los resultados siguen siendo los mismos. ¿Se mantiene la diferencia entonces en los votos, en poco más de 2.000 votos? Sí, nosotros tenemos una diferencia a favor de 2.264 votos, eso se mantiene, oficialmente esa cifra se mantiene. En la parte exterior de este escrutinio se habla precisamente que hubo incluso una reducción de 2.000 votos, de que se cambió en este momento, que la diferencia sería muy mínima entre 200, 170 votos, ¿de dónde ha salido esa información? Pues son rumores, miren, hoy en día el tema de las redes sociales, pues nos lleva a eso, creemos lo que nos llega al WhatsApp, lo que nos llega al Twitter, creemos muchísimo y empezamos a eso. No, sería interesante también que ustedes tuviesen acceso al registrador delegado, como autoridad del orden electoral, pues para que estén más tranquilos, pero el punto es ese, los datos siguen siendo oficiales, los de ayer del preconteo. Doctor Julián, ¿faltan mesas por informar? ¿Hay alguna posibilidad de que la diferencia cambie sustancialmente? No, en este momento tenemos 18 mesas informadas, eso es el 100% de las mesas en el departamento de Casanare. Entonces, lo único es que aquí se hacen verificaciones, eso es escrutinio, ¿cierto? En la medida en que allá en la mesa también se hayan presentado reclamaciones y no se hayan resuelto inmediatamente, entonces aquí se resuelven. O aquí el código electoral, artículo 164, dice que estamos facultados, apoderados, testigos electorales, acreditados ante comisiones y los mismos candidatos, ustedes ven por ahí hay muchos candidatos, a pedir reconteo, pero inclusive esa facultad está condicionada a que la diferencia sea superior a un 10%. También hay acá personas acompañantes de las otras campañas, en este caso pues en la campaña de Marco Antonio. Sí, sí, por supuesto que sí, el equipo jurídico de ellos vino, hizo apoderamiento en todas las comisiones, igual que nosotros lo hicimos ayer en la noche, ahí están presentes sus coordinadores electorales, sus apoderados, ahí están, están haciendo su trabajo. ¿Es una tranquilidad para los seguidores del ingeniero Salomón? Sí, yo considero que sí, si bien es cierto, insisto, los escrutinios son los que determinan finalmente en qué condición quedan las cosas, pero los resultados no van a variar a ese nivel de que están rumorando por ahí. Eso no va a variar. ¿En este momento hay presencia de la Contraloría y otras autoridades pertinentes para garantizar ese escrutinio? Así es, estas elecciones se han tratado de llevar en los mejores términos, ha habido muchas garantías, hay presencia de toda la institucionalidad del orden departamental y nacional, insisto, nosotros como Comisión Escrutadora Municipal esta mañana hicimos la apertura, cierto, el acta de apertura, y quedamos a la espera de que nos carguen la información para seguir haciendo verificación. Todo se ha dado en los términos de la ley y conforme a los procedimientos que ella determina.